Encontramos con el general Edgar Telles, el excomandante de la policía, para hablar sobre esta requisa que se ha realizado en tres cárceles paseñas. General, muy buenos días. Por favor, háblenos del reporte que se tiene de esta requisa realizada el día de hoy. Sí, buen día. Hemos realizado un trabajo que periódicamente lo realizamos en tres establecimientos penitenciarios, vale decir, el de San Pedro, el de Miraflores y el de Cá de Orajes. Es un trabajo casi de rutina que lo realizamos, reitero, casi periódicamente. Son 300 efectivos que hemos dispuesto para llevar adelante este servicio y los resultados no tienen en realidad mucha connotación. No hemos encontrado nada significativo, pero nos ha servido para que de manera preventiva nosotros podamos incrementar el nivel de seguridad de estos establecimientos. ¿Cuántos efectivos policiales se habrían movilizado en estas requisas? Sí, son 300 efectivos, pertenecientes a las unidades de prevención, así como organismos investigativos, vale decir, la FECC y la FELCN que han intervenido en estos operativos. Una vez más, los resultados creo que han sido bastante positivos porque esto nos indica que el sistema de seguridad está funcionando, creo, de manera positiva y no tenemos mayores novedades con respecto a esto. General, también veíamos que fiscales habrían estado acá, ¿cuántos de ellos habrían venido a también a observar esta requisa? No, bueno, el Ministerio Público siempre está presto, siempre está asistiendo con su presencia y el trabajo que realiza la policía en procura siempre de legalizar todos los actos y que estos actos de la policía sean lo más transparentemente posible. Sí, hemos tenido requisas de manera general en todo el país, programadas en diferentes fechas, esto ha sido antes y después de lo que significan las fiestas de fin de año. En esta oportunidad hemos tenido, sí, algunas novedades, pero que no tienen mucha connotación. Hemos encontrado algunas armas blancas, hemos encontrado alcohol en algunos recintos penitenciarios, cosa que hoy día en la mañana no ha ocurrido. No hemos encontrado particularmente nada que pueda ser algo significativo, ¿no?, que en realidad atente y que vaya en contra de la normativa que tenemos, la ley de ejecución penal y su reglamentación. Al margen de eso, también hemos realizado una inspección de lo que significa el sistema de seguridad en los distintos establecimientos penitenciarios que se han llevado a cabo esta operación. No hemos encontrado nada significativo, está funcionando bien el sistema y nosotros siempre estamos atentos, prestos a mejorar nuestro trabajo en los recintos que requieren una atención bastante específica. Sí, nosotros estamos realizando un trabajo previo a la cumbre. En pasados días han sido convocados los comandantes departamentales del occidente, vale decir, de Potosí, Oruro y La Paz. Han trabajado en labores previas a la realización de este evento. Lo propio va a ocurrir el día de hoy. En Cochabama se van a reunir todos los comandantes departamentales del Valle, vale decir, Cochabama, Supe y Tarija. En realidad son reuniones preparatorias que tienen que ver con más tareas, labores de coordinación y de visualización en cuanto a las necesidades que podamos tener, en cuanto a las posibilidades que tengamos para poder intervenir en esta cumbre. Todo siempre en función de mejorar las condiciones que pueda tener la policía para poder responder a los desafíos de la inseguridad ciudadana.